La obra continúa en Catamayo. A través de nuestro Departamento de Obras Públicas nos encontramos ejecutando bordillos en la calle Bolívar para luego del trabajo de compactación que realiza la maquinaria dejando la subrasante lista con base y subbase proceder a la imprimación y colocación de la carpeta asfáltica, gracias al convenio que tenemos vigente con la Municipalidad de Loja. Estos trabajos que realizamos ahora son previos al proyecto de regeneración urbana que consta dentro de nuestro plan de trabajo. La primera parte de esta obra es la construcción de bordillos y conformación de la estructura y la segunda parte sería la colocación de la carpeta asfáltica en esta vía que prestará condiciones dignas de transitabilidad. A la par la maquinaria municipal realiza trabajos de adesentamiento urbano en diferentes sectores de la ciudad, labor que es muy bien recibida por los moradores. Tenemos que ser agradecidos a las autoridades, al municipio, en este caso al señor alcalde por haber dado oídos a nuestra petición y por haber enviado la matinaria y que se vea la obra finalmente ejecutada. Muchas gracias y quedamos agradecidos. También invitar a la señora alcalde para que venga y nos visite permanentemente a nuestro sector. Seguiremos trabajando para el desarrollo de nuestro cantón, con obras de regeneración urbana que garanticen la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Abogado Armando Figueroa Gurtó, alcalde del Cantón Catamayo.